Grupo indígena Andakí es el nombre de un pueblo indígena que habitó en parte de los departamentos del Caquetá, Huila y del Cauca de la República de Colombia. Sus principales asentamientos se localizaban en la cuenca alta del río Caquetá a su oeste del departamento del Caquetá, en la bota caucana del departamento del Cauca y en el valle del Suaza en el departamento del Huila. Estos asentamientos reposan en las inmediaciones del río Fragua y el río Pescado, contando con una población no mayor a los 248 habitantes aproximadamente. La economía de este grupo indígena es la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de plantas y semillas silvestres. En la parte agrícola obtienen cultivos como caña, azúcar, plátano, yuca, piña, batata, maíz, fríjoles y ñana. También siembran árboles frutales como la papaya, limón, naranja, mango y plantas medicinales. En la caza obtienen animales como el venado, el conejo, el tigrillo, la danza, la serpiente, monos, cuyas pieles y carnes son utilizadas algunas veces para el intercambio con otras comunidades. En la pesca practican significativamente tanto como para la comercialización, intercambio y el autoconsumo, en la cual obtienen cachamas, la guabina, la jacata, el tabón, la babilla y la mojar. También algunos se dedican a hacer jornaleros, otros albañiles y otros a la artesanía, fabricando piezas de barro, cestería, chinchorros y tarrayas. Antiguamente los hombres y las mujeres se cubrían con taparrados, en cuanto las mujeres se cubrían su parte superior con el mismo material que realizaban los taparrados. Utilizaban collares y pulseras que hacían de piedras, dientes de animales y pequeños trozos de madera. Actualmente la vestimenta tradicional ha sido reemplazada en su totalidad por las gasfaldas, vestidos coloridos en el caso de las mujeres y los hombres utilizan pantalones, camisa en manga larga y sombreros. Las viviendas suelen ser rectangulares o cuadradas, sin división, paredes hechas con caña brava, guauta o caña de maíz, el techo mayormente de palma con forma de dos o cuatro agujas y pisos de tierra. Este espacio se utiliza para descansar después de trabajar y almacenar su alimento. La alimentación de ese grupo indígena se inició en la ingesta de animales que obtenían de la caza, como el venado, tortugas, monos, ardillas, liebres y algunas aves como águilas, palomas y alcarabano. La cachama, la guabina y el tabón eran parte de los pescados preparados y consumidos en una forma de consomé, acompañados de plátano, yuca, papa, batata y ñame. ¡Gracias!